Ahora que mi voz Se ha convertido en apenas un suspiro Debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Y sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de sentir No quiero admitir Mi soledad Duermo apenas cinco o seis minutos Suficientes para hundirme La tempestad Los demonios caen bajo la cama Esta noche no se callan No me dejarán Y el reloj marca la seis Lo más duro es el final Y la luz se posará En el cristal Uy, a veces pienso en otra cosa Mi cerebro reacciona No me deja en paz Y de nuevo vuelve a sacudirme Este frío incontenible Que es la realidad El primer rayo de sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir Mi soledad El primer rayo de sol Y en la oscura habitación necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí, te esperaré El primer rayo de sol, me ilumina el corazón Te distingo junto a mí, mi salvación Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería del mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus calzas Y no entiendo la jugada, trato de salir No quiero a mentir Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería del mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus calzas Y no entiendo la jugada, trato de salir No quiero a mentir Y soledad No quiero a mentir No quiero a mentir No quiero a mentir